Muy bien, a ver, agarren una hoja y la van a dividir a la mitad. No, no la arranquen, allá mismo. Y en la parte de arriba, del cuadro de arriba, me van a poner esta lista. Momento, momento, esta lista. No, esta lista. Quiero y tengo. Pónganla allá arriba. Quiero y tengo. Una mitad. Luego, en la parte de abajo... Ay, Miguelito. En la parte de abajo, quiero que pongan quiero y no tengo. Por eso, en la otra mitad. Toma, apoya acá. ¿No te dijeron que trajeras con qué escribir? Sí. En la segunda mitad pongan quiero y no tengo. Quiero. Y a la vuelta, en la otra mitad, van a poner no quiero y tengo. O sea, en la mitad de la vuelta, me van a poner no quiero y tengo. En la noche, se les va a invitar a los papás a un taller donde vamos a hacer muchas cosas muy parecidas de lo que estoy haciendo con ustedes ahorita. Y esto, se lo van a enseñar a sus papás cuando lleguen a su casa, el ejercicio que hicimos. Porque en la noche, ellos van a hacer lo mismo. Ahí les va. Vayan, por favor, al quiero y no tengo. Pongan a la lista del quiero y no tengo. Quiero que me escuchen y que me miren. La lista de quiero y tengo son las cosas que quiero y tengo también. Por ejemplo, quiero un celular y tengo un celular. Quiero unos tenis y me llame a comprar mis tenis. O algo así. Pero vamos a ver. Quiero, si yo fuera Santa Claus y les diga, a ver, hagan una cartita, por favor, y pónganme todas las cosas que quieren y que no tienen. ¿Qué les gustaría? ¿Qué les están pidiendo a sus papás? Un celular nuevo, un iPad, un iPod, unos tenis nuevos, unas vacaciones en México, no sé qué. A ver, por favor, anoten las cosas que quieren y que no tienen. ¿Algo que les están pidiendo a sus papás desde hace rato y no les han dado? ¿Algo que quieran y que no tengan? No sé, ahorita vemos. A ver, ¿quién me puede poner un ejemplo de algo que quiere? A ver. Unos tenis, muy bien, anótalo, nena. ¿Qué más? Una bicicleta. Una bicicleta, anótalo. Ir a Cancún. Ir a Cancún, anótalo. No te ha llegado un tenis. Anótalo. ¿De cuál, hija, perdón? Quiero y no tengo. A ver, sigan, pero no me anoten una cosa. Anótanme todas las cosas que quieran. Un perrito, un no sé qué, un iPod, un iPad, no lo sé. Cuántas, las que quieras. Imagínate que Santa Cruz existe y soy yo. Sago mi cartera ahorita y... Toma. Vamos, vamos, anoten, anoten cosas que quieran y que no tengan. Anoten, 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 que quieran, cuatro, cinco, seis. ¿Quién ya anotó tres? Muy bien, ¿quién ya anotó más de tres? ¿Quién ya anotó cuando menos una? ¿Quién no ha anotado ninguna? Tú, soy Santa Cruz, pide lo que quieras. Cosas que te gustaría y no tienes. A ver, ¿quién ya anotó tres cuando menos? A ver, díganmelas. Un celular nuevo, ¿qué más? ¿Quieres conocer qué? ¿Una avioneta? ¿A una pista? ¿A un artista? ¿A quién es lo que se llama? Ah, violeta. Ah, ok. A ver. Yo tenía una moto, un auto y un dinero. Una moto, un auto y dinero. ¿Cuántos años tienes? Once. Once. ¿Ya te hacen edad para tener un carro? ¿Ah? Ah, bueno, ponlo. Muy bien, perfecto. Ya todos anotaron. Cuando menos una. Dos. ¿Ya anotaste? A ver, ok. Ahora vamos a hacer una cosa. Agarren otra hoja. Otra hoja no es esa misma. Siguiente hoja. Ahora pongan, quiero y no tengo otra vez. Y abajo en la otra mitad, no quiero y tengo. Quiero y no tengo. Otra vez lo mismo. Quiero y no tengo. Y en la parte de abajo, no quiero y tengo. Lo mismo. Quiero y no tengo en una otra. Y luego no quiero y tengo. Ya. ¿Y a todos? Ya. Ahora. Ahora. Escuchen. Ahora. ¿Cómo te llamas? América. Miguel. ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. Ahora ya no son ni Miguel, ni Marta, ni Pedro, ni José. ¿Cómo te llamas? Ahora son sus papás. Ahora, como ustedes conocen a sus papás. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Tu papá? Gabriel. 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 Entonces, si yo hiciera esa lista, y yo soy Gabriel, ¿qué pusiera de quiero y no tengo de mi hija? De Arelin. ¿Cuál sería la lista que hicieran sus papás de ustedes? ¿Quieren y no tienen? Que no peguen. Anótalo. Que no le pegues a tu hermano, anótalo. Que no le pegues a quien? A mi hermano. Anótalo. ¿Qué más? ¿Quién de sus papás pediría mejores calificaciones? Anótenlo. 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 En quiero y no tengo de sus papás. Quiero y no tengo la de sus papás. A ver, otra vez. ¿Quién diría a sus papás que quieren mejores calificaciones de ustedes? Bueno, anótenlo. ¿Qué más quisieran sus papás de ustedes que no quieren? Que no tienen, perdón. Un poco más. Que no me portes mal. Que no te portes mal. Que no le regañe a la maestra. Anótenlo. Anótenlo. Que no me portes mal. Que yo ayude en mi casa a lavar los platos. O a recoger mi ropa. Para que yo arregle mi cuarto. Que no esté todo por ese basurero en mi cuarto. Que yo lave mis chones. Anoten las cosas que quieren sus papás de ustedes y que no tienen. Muy chistoso. O sea, hay unos que no están anotando lo de sus papás. ¿Se anoten? ¿Qué te pide tu papá que no tienes? Que él no tiene de ti. ¿Qué te pide a cada rato y que tú no le das? No sé. Vamos, anoten, anoten. Muy bien. Váyanse por favor a su lista de quiero y no tengo, de la de ustedes. De las que pusieron tres, cuatro, cinco, pónganla en orden. O sea, que quisieran primero, de segundo, de tercero y de cuarto. Pónganlas en orden. Si tu papá te dijera, ok, está bueno, te voy a dar las cuatro, ¿cuál quieres primero? Y la anotan. Número uno, pues prefiero el celular que la de esto, le pongo dos. Prefiero la iPad de esto, le pongo uno. Prefiero la bicicleta, los tenis, le pongo uno. Y así. Cuando terminen, levanta la mano. Muy bien. Ahora vayan a la lista de sus papás. ¿Y cuál sería el número uno, la petición número uno de sus papás? ¿Tú tienes buenas calificaciones? Ah, esa sería la segunda. Muy bien. A ver, dime tu número uno. Número uno de tu lista. No, 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 no. Número uno de tu lista, ¿qué le pides a tus papás que no te han dado? Un caballo. Un caballo, muy bien. ¿Y qué te piden tus papás a ti? Que no te salgas a la calle. O sea, y no le importan tus cincos y tus seises. Y tus siete. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que mejores sus calificaciones? ¿O que no salgas a la calle? Entonces, anótalo allá. A ver, número uno, tuya. ¿Qué pediste tú? ¿Qué le pides tú a tus papás que no te han dado? Y él te de viaje. ¿Y qué te piden a ti tus papás? Que mejoren tus calificaciones. Que mejoren tus calificaciones. Muy bien, ¿quién más? Yo le pido primero una bicicleta. ¿Una bicicleta? ¿Y tus papás qué piden? Que no le peguen a mi hermano. ¿Tú tienes buenas calificaciones? Muy bien, que no le peguen a tu hermano. A ver, jóvenes. Recuerden que en las primeras ideas de los campeones les dije que ustedes pueden hacer que las cosas pasen. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ey, atienden. Tú juegas mucho, nena, ¿eh? Te quiero más seria. Por favor. Eres muy inteligente, pero te quiero más seria. Porque así como eres aquí, te aseguro que eres igual en el salón, ¿sí o no? Sí. Maestra, ponga así una, ¿cómo se llama? Una cinta, una cinta canela y la amarra en la silla y le pone una cachucha negra para que no se mueva, ni vea a nadie, ni nada. Ok, escuchen, es que no únicamente, hija, escúchame, para ti, ey, estoy hablando, es que tienes muy buen carácter, pero hay tiempo para todo. Hay tiempo para jugar y hay tiempo para estudiar. Porque si tú haces un chiste como los que estás haciendo ahorita, llamas la atención también del maestro y también distraes a tus compañeros. Muchas cosas, muchas cosas, y tú lo sabes, ¿de acuerdo? Muy bien, tienes que atender. Ok, jóvenes, ahí les va. Recuerden entonces que yo les dije que pueden hacer que las cosas pasen. ¿Quieren esa bicicleta? Sí. ¿Quieren ese caballo? Sí. ¿Quieren ese viaje? Sí. ¿Quieren ese celular? Sí. Entonces, ¿por qué no le cumplen a sus papás lo que están pidiendo? ¿Y no te cumplieron ellos? Ah, pues muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aprender a negociar con nuestros papás. Escuchen, ¿quieren que cambien sus papás con ustedes? Sí. ¿Sí o no? Sí. Entonces, cambien ustedes. Y lo mismo les voy a decir a sus papás. ¿Quieren que sus hijos cambien? Pues cambien ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias.